¿Qué es lo que a ti te falta? ¿Qué me falta? Tranquilidad, porque... No la tengo cuando... Cuando estoy acá. No la tengo. No la tengo porque mi vida allá es distinta y acá cambia todo. ¿Qué vida te gusta más? Sinceramente la que tengo allá, ¿no? Que también la podría tener acá. Pero como acá él es el boom, el que tiene harto dinero, entonces... Uy, hay un montón de problemas por eso. Todos los amigos se pegan como moscas ahí. No solamente amigos, o sea, son mujeres, son todos. ¡Suscríbete al canal!